Son los festejos del corraísmo luego de que el Pleno de la Asamblea aprobó que el juicio político contra el presidente Guillermo Lazo continúe. 88 votos a favor de una moción que recogía en sus considerandos las acusaciones y argumentos que según esta bancada justifican un presunto delito de peculado, por el cual piden la destitución del primer mandatario. Que esta Asamblea Nacional se conecte con la realidad porque hemos probado la responsabilidad política del presidente de la República, Guillermo Lazo. El presidente de la Comisión de Fiscalización cuestionó la legalidad de lo actuado. Asegura que el único documento motivado que según la ley podía tratar al Pleno es el informe de su mesa, aunque no haya sido aprobado. Cuestionó al presidente del Legislativo por ignorar aquello para esta sesión. ¿Sobre qué va a resolver este Parlamento si no hay informe motivado? Yo sé que usted quiere seguir ahí sentado y tiene todo el derecho, pero no torciendo la ley, no torciendo la Constitución. Hagan lo que les dé la gana, me voy. En el oficialismo de su lado hicieron referencia a que para la destitución del presidente se requieren 92 votos y hoy los proponentes consiguieron 88. ¿Dónde están los 92 votos? El juicio político está caído y no tienen el respaldo de los asambleístas para lograr la censura y la destitución. Y eso sin contar que de los 88 tampoco todos son seguros. Por ejemplo, parte de la izquierda democrática orgánica votó a favor de que el juicio continúe, pero no garantizó sus votos para una destitución. Cuando escuchemos las pruebas de cargo y de descargo, ahí tomaremos la mejor decisión. En Pachacútic, los legisladores que estuvieron en el pleno dijeron incluso que iban por la censura. Y por la destitución. Pero a la hora de votar, parte de sus compañeros no estuvieron. Se ausentaron. 11 de los 24 que constituyen el bloque. La división ahí se profundiza mientras el correísmo aspira a conseguir los cuatro votos que le faltan. Esto es política y aquí vamos a esperar que suceda en el transcurso de los días. Ahora el presidente de la asamblea tiene hasta cinco días para la socialización con los legisladores y el análisis de la moción que contiene los argumentos del correísmo sobre el juicio. Luego, otros cinco días más de plazo para convocar al pleno a la sesión donde los interpelantes presenten las acusaciones y el presidente se defienda. Se tomaron notas, señor presidente.